Hola Saiyans, mi nombre es Marc, ya sabéis que me conocéis por subir contenido de Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Xenoverse 2 y este vídeo es para toda mi audiencia, ¿no? Hoy se va a suspender lo que son los vídeos de Dragon Ball por un momento y voy a hablar de un tema serio, creo que el tema más serio que hemos hablado aquí en el canal. Como ya sabéis, yo soy una persona que procedo, soy procedente de España, donde actualmente, ahora mismo, pues bueno, pues está atacando el virus, bueno, en el resto del mundo, pero el foco está en Europa, Italia, España, entre ellos España, el COVID-19, también llamado coronavirus, ¿vale? Este es un mensaje serio para el canal, para toda la gente que nos ve. Desde aquí, desde mi canal, me gustaría llamar, hacer un llamamiento a la seriedad de toda la gente que nos está viendo, seáis del lugar que seáis, Estados Unidos, América del Norte, América del Sur, Argentina, bueno, las Américas en general, Italia, Francia, Alemania, España... Como ya sabéis, este virus está atacando a gente, pues bueno, pues de todo tipo de edades, siendo muy efectivo en gente que tiene una edad superior a los 75-80 años, incluso provocándoles la muerte. Aquí en España, ya llevamos en una semana 120 muertos y 4.500, a día de hoy, afectados. Este virus, como ya sabéis, salió de la población de Wuhan, en China, donde hay 83.000 afectados, y han muerto unas 3.600 personas, creo recordar. Y bueno, cada país está tomando y está extremando sus medidas de precaución. Desde aquí, a toda la gente que nos ve, toda la gente que ve el canal, hoy paro, hoy no subo vídeo, por lo menos a YouTube, de Dragon Ball y lanzo este vídeo, es la única plataforma que tengo para concienciaros, chicos, y colaborar para combatir el virus. ¿Cómo se puede colaborar combatiendo este virus? Muy sencillo. Basta con permanecer a un metro de las personas, lavarse las manos a cada momento, no dar la mano de otra persona por precaución y, por supuesto, si tenéis gente alrededor vuestra que es mayor de edad, evitad el contacto con ellos. La gente mayor es muy vulnerable. El virus coronavirus a gente joven, por así decirlo, no es tan efectivo, no mata a tanta gente joven como lo hace con la gente de avanzada edad. Por eso es importante que nosotros, los Saiyans, que pertenecemos a este canal, si tenemos algún síntoma, en vez de irnos al hospital más cercano, llamar a los números de teléfono que podéis encontrar en Google o que podéis encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Avisar de los síntomas para que se os haga una prueba. Y la cuestión de este virus es permanecer unidos e intentar no contagiar al compañero de al lado. Como veis, España, a día de hoy, ha efectuado una alerta. Mañana se reúne el Consejo de Ministros, mañana sábado. De hecho, yo había pedido en PC Componentes un monitor, un LG de 299 euros, que quería cambiarme el monitor y, de hecho, hoy no ha podido ser entregado. Tengo que esperar hasta el lunes, si es que se puede entregar. Y vamos a ver cómo sale la cosa. Pero lo importante de este vídeo es que todo el mundo extreme la precaución. Y a poder ser, no salir de casa. Sé que se están suspendiendo trabajos. Yo, de momento, sigo trabajando. Me gustaría no cortar mi jornada laboral, pero yo sigo trabajando. Por lo tanto, extremar la precaución. Si os dan libre en las universidades, no salgáis de fiesta. No vayáis a bares. Quedaos en casa. Por lo menos 15, 20, 30, 40 días para frenar esta epidemia que puede ser bastante, bastante destructiva. ¿Vale? Por otra parte, ya se están probando medicamentos experimentales en China. Bueno, aparte de la gente que ha fallecido aquí en España, hay 189 que se han curado. Pero es un virus muy agresivo y que hay que combatirlo de la mejor forma posible. Hoy, el vídeo de hoy, no va a ser editado con audio, ni voy a hacer spam, ni nada. Lo único que voy a decir es que sí que vamos a estar jugando en Twitch, en el canal de Twitch. Para todos aquellos que os quedéis en casa, podéis entrar a vernos. Lo tenéis en la descripción, pero no voy a empezar a poner anuncios, ni informaciones raras, ni nada. Y sobre todo, mirad los boletines oficiales de vuestro país, del estado sanitario. No os fiéis de los Whatsapps y las fake news que sueltan por ahí. ¿Vale? Es un día muy difícil para el mundo, en el cual un virus nos ha retado a una batalla y todos juntos creo que tenemos que intentar superarlo. No es de broma el coronavirus, no es nada de broma. Creo que tenéis que tomároslo en serio, como lo que es. Y creo que tenéis que intentar proteger a vuestro ser querido que hay al lado vuestro, sobre todo, los seres mayores. Me voy a despedir aquí en este vídeo. Que sepáis que hay que extremar las precauciones, tener cabeza. Y nos vemos mañana con Dragon Ball o con lo que sea. Hoy es un día para reflexionar, descansar, darle gravedad a esto. Si queréis podéis pasar a verme jugar al Xenoverse 2 en PC un ratillo. Pero bueno, chicos, que os digo que extreméis las precauciones y todos juntos a ganar la batalla contra el dichoso coronavirus. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. ¡Chao!